¿Cuál fue el diagnóstico de la malaltia de Alzheimer? Unas veces yo me daba cuenta que pensaba, digo, si ahora ya no me acuerdo, me paro a pensar y entonces rebobino como yo digo y entonces me acuerdo, ¿no? Yo tenía la sensación que alguna cosa passaba, pero yo seguía fent alguna cosa a la meva feina. I va ser això, va ser el company que realment me va a dir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? I a partir de les hores vaig començar a anar al metge. Vaig veure com a molt que alguna vegada en alguna discussió potser, que és un altre efecte d'Alzheimer, n'estan conegut, però també és un efecte que és voler evitar. Simplement de vegades sentit a estar sol i en les discussions de vegades simplement se'n anava al mig de la discussió. Básicamente la agresividad. Se manifestaba muy agresivo, intolerante al máximo. Eso fue el desencadenante. Hacía cosas raras, ¿no? Que no había hecho nunca. Cosas de la vida doméstica y de la casa. Pues fue una casualidad. Estaba en la farmacia, que tenemos confianza con la farmacéutica, y vio que no pagó, se marchaba. Estaba, cogió las recetas y se marchaba. Y entonces ella, pues como tiene confianza, dijo, oye Rosa, que no me has pagado. Y este fue un detalle que había ocurrido más veces, pero por repetitivo, pues es cuando empezamos a mirar. Va ser un cop molt dur. I recordo que vaig sortir de casa i no sabía per on t'anaven i res de tot això. No m'ho esperaba. No era... De fet, fins i tot ara encara és una mica com surrealista, perquè és com aquelles coses que veus, que saps que existeixen, que són perills reals, però fins que no està en la teva vida, fins que no s'involucra realment a la teva vida i t'afecta. No ho veus com un perill real? És difícil de explicar, però va ser estrany. No sabía què sentí, realment. Bueno, jo sentí un poc de pena. O sentí pena, més ben, no un poc. Por ell. Perquè ell era consciente i sabía el que significava, perquè se lo dijeron clarament què passava. La vida se te rompe, tots els plans se van al carajo, i et replantees com ho haig de fer les coses. No hi ha algú que te eduque per això. I després començaron a fer un tractament, el que em va donar una pastilla diària. No me hacía efecto. Bueno, mi cuerpo no admitía ese producto. Y entonces me los cambiaron por unos parches. Y sí, los parches muy bien, hasta la fecha. Un tratamiento perfecto. Ni un día se queda una pastilla atrás. Ni uno. Bàsicament només un tema de parches que serveix per aturar-se, teoricament, la malaltia. Estoy con los libros estos de sopa de letra. Bueno, ¿cómo voy? Fenómeno. Martes, miércoles y jueves en un polideportivo. Máquina, gimnasia, piscina, de todo. De todo. Luego, los miércoles, country, también. En fin, hacemos una serie de deportes que luego andar, andamos mucho todos los días, en lo cual, pues, estamos en forma. Sí, no es como la que tenía, ni mucho menos, pero sí, sí, es una vida, para mí, muy tranquila y muy bien. Pues bien, bien. La afronto cada día de la misma manera. No la pienso, ¿eh? No pienso nunca. No pienso en lo que vendrá mañana ni lo que vendrá pasado. Voy, lo que sí me siento es cada vez mejor, ¿no? Es difícil. Ser cuidador no hay unos cánones, o al menos yo no los tengo. Cuando ya has asumido el papel que tienes que representar o hacer, luego viene la parte del día a día. Es difícil, es difícil y a veces tenemos, al menos en mi caso, un sentimiento de culpabilidad, porque a veces reacciono, me altero, pues, porque no quiere hacer cosas que corresponden a la vida cotidiana, o sea, por ejemplo, ducharse o cosas así y tengo que imponerme, ¿no? O sea, no soy su cuidador. Soy su compañero como antes y me toca la responsabilidad de que ella lo pase lo mejor posible. Nada más. No lo veo como cuidador. No la cuido. La ayudo. Sentir que hay detrás alguien que te pueda aconsejar o que te pueda ayudar, eso es muy gratificante para nosotros. Cuanto mayor sea el círculo que te rodea, más cómodo y más factible salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos también te apoyan a ti, porque, en fin de cuentas, tú también complementariamente eres un enfermo. Que sorprendi amb tranquilidad, sé que es molt dur, però hi ha maneres de poder seguir amb la meva feina, diguem-ho, inclús. Intentar mantenir la vida que s'ha mantingut fins ara, posant les facilitats que facin falta, però no fer veure que s'ha acabat el món i que ara ja tot és diferent. No, intentar mantenir la vida que teníem abans. Paciencia, molta paciencia, y saber que ellos están sufriendo más que nosotros, por supuesto. Y entonces creo que eso es importante, ¿no? Ponerse en el lugar de ellos. Pues decirle, le puedes decir poco, pero lo que sí que es el consciente es lo que le viene encima. Nada más. Es muy simple. El que es ser tolerante, tener muchísima paciencia, sobre todo paciencia. Sabes lo que hay, pues seguir. Ayudarle, cada día va a ser peor, pues tú tienes que poner más. Es una cuestión de pesos. Le quieres y ya está. Hay temas de cuidado, de esto, no, no, no. Si le quieres no tienes ningún problema.